Y de esto me vas a matar a Racing. Lo peor es que no sé si estar feliz por el empate o estar enojado porque no se ganó. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos un nuevo análisis de siempre Racing. Antes de empezar con el mismo, te invito a dejar el like en el video, suscribirte al canal. Ya somos más de 900 en 3 meses. Realmente una locura. Les agradezco mucho por estar del otro lado y los invito a seguir sumándose. También para participar de los sorteos, que se viene el sorteo de la pelota ahora a los 1000. Nos faltan menos de 100. Así que más adelante se viene la camiseta y vamos a estar sorteando distintas cosas para todos ustedes. Empató la academia. Acaba de finalizar el partido. Se le cortó la racha de triunfos al equipo de Fernando Gago. Realmente las sensaciones son ambiguas, ¿no? Todavía estoy un poco atónito de lo que pasó en Varela. Un partido realmente increíble. Racing un día de esto nos va a matar a todos. Racing nos va a matar a todos porque son lo mismo que dijimos la semana pasada. Son muchos partidos dentro de uno solo, lo que te muestra Racing. Racing y el balance. Racing no tiene un balance y últimamente padece mucho la defensa. Recibe muchos goles y definitivamente este fue un partido totalmente de locos. Los primeros 20 minutos el equipo me gustó. Plantado en campo rival, asociándose Becchio con Moreno, con Rojas. La verdad que ahí creo que se vio el mejor Racing de todos porque tampoco sufrió en defensa. De esa manera logra llegar al gol, al primer tanto del partido. Una jugada espectacular, una combinación bárbara. Asistencia de Becchio para Carbonero que toque a buscar, que eso lo hace perfectamente de borde. Y pudiendo haber rematado al arco, se la da Rojas para que define un Racing. Que de entrada dijimos, bueno, capaz la gran incertidumbre era ver cómo llevaba adelante el partido. Ganando 1 a 0 y otra vez la misma historia que con Central. Se vuelve a repetir el mismo error, un centro y un gol boludísimo. La verdad que le hacen a Racing, más que nada porque no había llegado defensa. O sea, sin generación de juego le convierte muy fácil a este equipo. Es cierto que tiene muchas bajas en defensa. Faltó Mena, faltó Sigali. Pero Racing de entrada lo gana. Antes nos faltaba el gol, que llegaba a la distancia final. Iba 0 a 0. Y ahora se lo dan vuelta rápidamente y otra vez a remontar un partido puesta arriba. Que iba a llegar, por suerte, en la primera etapa con un gol de Becchio. Y se fue dos a dos al descanso. Pero las sensaciones son que en defensa Racing le está padeciendo cada vez más. Y no encuentra esa solidez, ese balance entre el equipo, entre defensa y ataque. Es muy difícil poner el campeonato de esa manera con un equipo. Que es cierto que tampoco tiene mucho más porque vos mirás el equipo vos. ¿A quién pondrías en defensa? No tenés más que esto. Entre las bajas, lesionados, suspendidos. No hay más que esto. Es cierto que sí es para reclamar a Gabo el balance. Que encontrar un balance en el equipo. Y en la segunda etapa lo que veníamos notando, que veníamos comentando mientras mirábamos el partido. El tema del medio, que estaba perdido y se veía venir que se venía defensa. Racing no salió de la misma manera. Ya se lo notaba un poco más frágil en defensa, un poco más vulnerable. Y no era tan incisivo en ataque como si lo había generado en la primera etapa de la mano de Carbonero. Principalmente, que creo fue lo más peligroso en la primera etapa junto con Becchio en la asociación de juego. De esa manera, cuando veíamos que el equipo no encontraba respuestas y estábamos pidiendo un cambio. Que entre Jonathan Gómez, que suele ser una buena variante en la segunda etapa, no lo hizo, no ingresó. Y llega el 3-2 de defensa cuando tampoco había generado tanto. Pero mostraba que si lo apretaba un poquito a Racing en defensa, era muy vulnerable y muy frágil. Habían tenido una jugada que pega en el palo. Bueno, realmente una pena porque con ese 3-2 se le hizo todo más cuesta arriba. Ni hablar lo que vimos. El 4-2, la roja. Totalmente una locura. Racing estaba fuera del partido y de golpe, de porrazo, tenía la chance de empatar un partido increíble. Y Becchio, que era lo mejor del partido, el tipo más experimentado. El que decís a este le doy el penal. Falla nuevamente. Un regalo increíble que íbamos a tener para igualar el partido. ¿Por qué no animarse a ganarlo? Y cuando parecía que se acababan las chances de Racing. Porque de 4-2, a estar 2-3, a intentar empatarlo, a tener el penal de errarlo. Parece que ya está, que se te acaba todo. Centro de Becchio y gol nuevamente a Níbal Moreno en el final para salvar al equipo de Gago. Que se lleva un punto y te deja estas sensaciones ambiguas. Porque tenía que ganar por un lado. Pero después viendo el partido, ¿cómo venía? Lo mal que estabas. Terminabas yendo el empate. Para mí, a como se dio el partido, te ganaste un punto. Porque la verdad que era un partido para perderlo. Increíble decir esto, pero con un defensa que no tiene nada. Realmente no tiene nada. Este defensa es un equipo muy frágil. Y así todo, para mí mereció ganarlo. Porque estuvo bastante mejor parado que Racing, que genera, pero le cuesta convertir. Y es frágil y vulnerable en defensa. Veremos qué pasa. Ganó Atlético Tucumán. Ahora hay que ver qué pasa con Boca. Que si no gana, todavía hay remando. Pero qué pasa, cuando venís tanto atrás, ¿no? Pasa esto. No tenés margen de error. Y perderlo hoy, por eso es una sensación agridulce y muy amarga. Porque todos sabíamos que teníamos que ganar o ganar para seguir bien perdidos arriba. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa ahora con Boca. Y otra vez una pena porque tenemos esta sensación de que no sabemos si ganamos un punto o perdimos dos. Dejame tu comentario a ver qué te pareció el partido. Racing ganó un punto, perdió dos. ¿Cómo viste al equipo? En defensa realmente es algo preocupante que haya recibido tantos goles en los últimos partidos. Y bueno, todos son partidos claves. Pero se viene el puntero. Ha perdido Atlético Tucumán hasta ahora. Veremos qué pasa y si Racing puede seguir soñando con este campeonato que es tan loco como el partido que acabamos de ver. Si te gustó el video, te invito a dejar tu like, suscribirte. Te agradezco por estar del otro lado. Vamos, que ya superamos los mil y se viene el sorteo de la pelota. Y nos vemos en el próximo video. Veremos si es el próximo lunes. Si tenemos alguna sorpresa antes. Veremos qué pasa de acá en adelante. Muchas gracias.